Han llegado ya los bolsones con los útiles escolares que se entregan a todos los afiliados que tienen hijos en edad escolar a partir de la salita de cuatro años del jardín hasta el secundario. Vemos que es un bolsón importante, ¿no? Sí, contiene aproximadamente todos los útiles que son requeridos para cada uno de los segmentos de la educación. Esta salita, o sea, preescolar, está primer ciclo del primario, segundo ciclo del primario y para los estudiantes secundarios. ¿A partir de cuándo pueden retirarlo? ¿En qué horario? La gente de Villa María ya lo puede venir a retirar por acá por la seccional y a las sucursales del interior las vamos a hacer, vamos a planificar un viaje y se los llevamos nosotros directamente desde acá. ¿También incluye mochila el bolsón? No, no incluye mochila, por ahora no. ¿Qué cantidad de bolsones cree que están entregando, Esteban? Más o menos entre 450 bolsones, más o menos. Bien. Bueno, importante, ¿los horarios que pueden venir a retirarlo? ¿Concretamente en Villa María? En el horario que está abierta la seccional, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¡Gracias! 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 Gracias.